Realmente abrimos al público con todas las normas, pues, hasta hace un par de semanas, tres, cuatro semanas más o menos. Las ventas se reducen un montón, pero las obligaciones siguen llegando igual y entonces, claro, se va dando uno cada vez más. Ha sido bastante complejo eso. Sin mucho trabajo en el restaurante, sin grabaciones, sin teatro, sin... Sin nada, sin familia. Sí, no, pues ya por el lado de nosotros, pues, preocupante como Berraco porque, pues, no hay producciones. Yo antes iba estrenado musical, entonces venía trabajándole a ese musical y ese esfuerzo se pierde porque uno, pues, en los ensayos que cuando uno está en montaje uno, pues, uno gasta la gasolinita, el parqueadero, el mecato, todo eso. Y eso quedó ahí también, entonces, por ese lado artístico, muy complejo, muy difícil. ¿Tenías ahorros? No, no tenía, no tenía, no, no. Me salvo una tarjeta de crédito, más o menos, más o menos, para que se den una idea. No, yo realmente venía desde más atrás sin proyecto, o sea que a esta época estoy cumpliendo ya más o menos un año sin proyecto. Nunca me he quedado quieto, siempre he intentado como si no es por un lado es por el otro, mirando qué hago, por ahí también trato de rebuscarme con cosas de locución. En la pandemia nace Pasos 3 en casa, que lo hicimos con el grupo de comedia Pasos 3, que es el grupo al que pertenezco hace ya 12 años. Nosotros veníamos alistando antes de la pandemia también un proyecto como una especie de revista en vivo. Mi papá tuvo un derrame hace aproximadamente mes y medio, dos meses. No daban con el chiste, como se dice, no daban bien con lo que el hombre tenía. Y él venía quejándose, de un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces le estaban tratando otra cosa como una especie de hipertensión y resulta que no era eso, sino era un derrame. Entonces decidimos no esperarla y llevarla a urgencias y allá fue donde ya con el TAC, con todas estas cosas que les hacen, se dieron cuenta que lo que tenía era un derrame. Es decir, Juli, si no los llevas a urgencias y lo ven allá. Sí, hubiera pasado una catástrofe ahí familiar dura, dura, hubiera sido bien complejo. No hubiera resistido más. ¿Por qué? Porque es que él básicamente ya estaba perdiendo, ya había perdido, venía perdiendo cada día más la movilidad de medio cuerpo. O sea, él ya estaba arrastrando la pierna izquierda, ya no estaba, ya no razonaba, ya no entendía, ya no acataba. Entonces, claro, ahí fue donde ya nos preocupamos muchísimo, de verdad. Pero gracias a Dios, de verdad, él salió adelante de eso, cayó en manos de muy buenos médicos, la cirugía fue un éxito, la recuperación mejor. Y ya está dando la obra por ahí el hombre otra vez. Actualmente en Canal 1 se está emitiendo Narcos, tú hiciste parte de esta producción. Un regalo de la vida, haber llegado a Narcos, a la primera temporada, como cosa rara me mataron a mi personaje. Realmente a mí me invitan a un casting para un personaje de una escena, un episodio. Fue tan chévere lo que hice que el director, cuando ve el casting, de una piensa en mí para el personaje que tenía que, que era un soplón, sí, como un infiltrado que estaba entre el cartel, la policía y los gringos. O sea, era un soplonzote ahí, muy chévere. Esto fue un privilegio haber estado allí, de verdad, Narcos, primera temporada. Ahí me encuentran.